Hay algunas precisiones y un equipo que en esta sí hubo una precisión, mire, ahí está, muy bien ejecutado por Ricky Gómez, la cabecea al medio Garcet, perdieron la marca del zaguero y Fuertes entró solito. Muy bien el que ejecutó, muy bien el que se desmarcó y el Vichy que siempre está allí para facturar y marcar el primer gol del partido. Y van 11 minutos y algunos segundos hasta que iba a llegar esta jugada, Morel cerca del área, la pared con Luna, Lázaro que se la quita a su compañero, lo importante no es quién lo hace sino el gol. Allí está, cuando elude al rival, Luna anticipa a Lázaro, a su compañero y manda la pelota al fondo del arco dos minutos más tarde que el remate de Fuertes que terminaba en la apertura del marcador para Colón de Santa Fe. Y después lo que vimos había sido muy flojito, aparecía esta jugada polémica sobre los 38 minutos en donde una, decíamos nosotros, la inocente jugada del defensor de Tigre porque Ricky Gómez se iba hacia afuera del área, lo llega a tocar para nosotros por poquito pero fue penal, se lo lleva puesto el defensor, Ricky Gómez que cae y Fuertes que lo transforma en gol. Fuerte precisamente a la derecha del arquero, debajo de su brazo derecho de Islas que se estiró y nada pudo hacer. Y en esos últimos minutos, con la expulsión de Luna incluido, iban a llegar dos atajadas fenomenales de Islas, esta la más clara con una tapada formidable sobre Rivarola. Aquí está, los jugadores de Tigre reclamaban offside de Fuertes. Ricky Gómez que lo tira pasado, allá Garcés se abre, va a buscar el cabezazo, la baja al medio y cuando la baja, el chino Luna está habilitando al delantero de Colón de San.